Tengo un pésimo carácter ¿Qué tal, ladies? Espero estén muy bien ¿Alguna vez les ha pasado algo que no quieren que pase? Sí, ya saben, eso que estás deseando que no te pase y ¡pum! Te pasó así nomás Porque la vida tiene ganas de joderte Justamente ese día que estás muy feliz Sí, sí, muy feliz Ustedes saben que la mente es muy poderosa Según los expertos en mentes Pero de verdad, no te pases, mente ¿Por qué tienen que pasar cosas cuando tú no quieres que pase? Pero bueno, vaya que la vida te quiere joder Cuando te pasan cosas que no quieres que te pasen ¿Cómo? ¡Pasa! Que vas por la calle pensando en la persona a la cual le debes dinero Y pasa que te la topas ¡Pasa! Que te subes a la ruta Quieres que nadie te vea Y pasa que todos te ven ¡Pasa! Que el chico que te gusta está del otro lado de la calle ¿Quieres que te vea y pasa que no te ve? ¡Pasa! Que trae chile en las manos Y pasa que te rascas los ojos o el trasero ¡Pasa! Que estás pensando en encontrarte dinero Y pasa que no te lo encuentras nunca ¡Pasa! Que te quieres ponchada la del trabajo Pero no pasa porque es gay ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa! Que esperas que por ser mujer Te ceden el paso al cruzar O te den el asiento en un transporte público Pero pasa que ni te ceden el paso Ni te dan el asiento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! ¡Pasa! Que dices que vas a llegar a dormirte a tu casa Pero pasa que no te duermes ¡Pasa! Que dices tus peores miedos a tus amigos Y pasa que se aprovechan de eso Para hacerte sufrir ¡Pasa! Que acabas de limpiar tu habitación Y no ha pasado ni medio día Y ya tienes tu habitación hecha a un chiquero otra vez ¡Pasa! Que quieres tú para ti Y nada para el prójimo Total, nenis Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado mucho Recuerden si fue así No olviden darle pulgarras arriba Y no olviden suscribirse en el botón rojo Que está ahí abajo Que dice suscribirse obviamente ¿Verdad? Y también recuerden Si desean activar las notificaciones Para ver cada vez que yo subo un video No olviden darle click a la campanilla Que está ahí abajo Al lado del botón de suscribirse Para que cada vez que yo subo un video Pues les llegue la notificación Claro, yo sé que ustedes desean Recibir las notificaciones De este hermosísimo, chulísimo canal De la china De hermosos chinos rizados Y bueno, nenis Recuerden Pásan en la vida muchas cosas Que tienen que pasar Adiós Y bye ¡Gracias!